No creerás lo que te voy a contar. Esto es sobrenatural. Dr. Joey Dispenza Dentro de los confines ocultos de nuestro ser, yace un misterio majestuoso. Un poder capaz de bordar las estrellas de nuestra propia realidad. Sin embargo, como tesoros sumidos en el abismo, muchos deambulan sin atisbo de este don. Inconscientes, despliegan este poder. Tejendo hilos oscuros que enredan su existencia en espinas y sombras, orquestando un trágico ballet en el escenario de sus vidas. En el núcleo mismo de esta revelación se alza una ley cósmica, un edicto etéreo, que dirige la danza de todo lo que es y será. Es un arma de creación, capaz de erigir maravillas o desatar tormentas. Es una dualidad, un arte antiguo que pule gemas o forja cadenas, que convoca al paraíso terrenal o destila el veneno de un infierno autoimpuesto. Aprender a asir este poder es desvelar la llave que conecta lo humano con lo sobrenatural. Es elevarse por encima de los límites, desplegar alas en un vuelo inexplorado. Tú, que escuchas estas palabras, contemplas la oportunidad de abrazar este don ancestral, de tejerlo en los hilos de tu destino y destilar un elixir que jamás paladearon tus labios. En esta travesía, el poder se convierte en un crisol para manifestar lo anhelado. Riquezas que llueven como estrellas fugaces, amores que arden como soles de medianoche, salud que fluye como un río vital. Hasta las enfermedades, como sombras indeseadas, pueden desvanecerse ante su fuego curativo, de tal manera que adquirirás la capacidad de sanarte a ti mismo de cualquier afección. Esto es, en esencia, convertirte en el amo de este formidable poder, cuyo ejercicio te elevará a planos sobrenaturales, desvelando niveles jamás contemplados en tu existencia. El camino para alcanzar esta hazaña estriba en el arte de la meditación, una senda que desvela secretos cósmicos. La meditación, esta antigua alquimia de la mente, se convierte en la varita mágica. A través de su lente, exploramos las profundidades del alma y desatamos este poder con precisión de orfebre. Nos volvemos artesanos de la realidad, pintando con colores de intención en el lienzo del universo. Permíteme conducirte a través de las páginas de una historia de la vida real que destila verdad, una narrativa que desvela este conocimiento ancestral. Con cada palabra te acercarás a la esencia misma de este arte. Y así, mis palabras se convierten en el canto del sabio que te guía, te instruye en el arte de desplegar las alas del espíritu y elevarte a alturas inimaginables. Empecemos. En los últimos suspiros primaverales, cuando el verano comenzaba a desperezarse, un junio de 2007, tejía un domingo que prometía ser idílico. Pero la trama del destino había hilado un giro imprevisto para Anna Willems. Las cristalinas ventanas que enlazaban el salón con el jardín se desplegaban como las páginas de un libro antiguo, y las etéreas cortinas blancas danzaban en una coreografía silente, escoltando las fragancias exuberantes que la brisa llevaba consigo. Rayos de sol, radiantes mensajeros del cielo, acariciaban a Anna mientras reposaba. ¡Cuál divinidad terrenal! Un coro de pájaros entonaba sus melodías en el jardín, mientras carcajadas infantiles y los plácidos chapuzones en piscinas cercanas componían la sinfonía distante de la alegría. En el sofá, su hijo, con doce años en su espalda, viajaba entre las palabras de un libro. El eco de su hija de once, en la planta alta, se unía al coro mientras danzaba en su propio reino, justo sobre el santuario del salón. Anna, tejiendo hilos de almas como psicoterapeuta, también dirigía la sinfonía de una institución psiquiátrica prominente en Ámsterdam, cuyos trinos financieros ascendían a millones de euros, notas doradas en la partitura del bienestar. Los días del fin de semana solían convertirse en partituras de lecturas profesionales, y en esa tarde, ella se erguía en su butaca de cuero carmesí, absorta en un artículo científico. A más la urdimbre de lo inesperado aguardaba su entrada. En el templo de su mente, la concentración era esquiva, palabras danzaban sin sentido en la página. Los papeles encontraron reposo, y en un interludio, se preguntó dónde yacía su esposo. Como aurora fugaz, él se había disipado en la mañana, sus pasos desvaneciéndose con el rocío. No dejó rastro de destino en sus labios. Los hijos de Ana compartieron que él les había brindado a Dios con un abrazo cálido, un arrullo tal vez a sus corazones inocentes. Múltiples llamadas al móvil quedaron sin respuesta, ecos en un abismo. Nuevamente, la espera, como una partitura congelada. A las tres y media de la tarde, sonó el timbre. Cuando Ana abrió la puerta principal, vio a dos policías plantados al otro lado. ¿Es usted la señora Williams? Preguntó uno de los agentes. Cuando ella respondió afirmativamente, los policías le preguntaron si podían pasar para hablar con ella. Preocupada y un poco desconcertada, Ana los invitó a entrar. Y entonces, le dieron la mala noticia. Por la mañana, su marido había saltado de uno de los edificios más altos de la ciudad. Como era de esperar, la caída había sido fatal. Ana y sus dos hijos se sentaron. Presas de un estupor paralizante y de la incredulidad. Ana, como mártir de las emociones, contuvo el aliento. Y cuando el aire recobró su danza con sus pulmones, un temblor incontenible la asió. El tiempo, en su afán por ser testigo, se congeló. Dos hijos, testigos del espectáculo trágico, encerrados en la estupefacción del dolor. En un silencio compartido, el sentido de la realidad desvaneciéndose como niebla matinal, Ana luchó por enjugar sus lágrimas antes de que formaran ríos. Un golpe de martillo resonó en su cabeza, y en su ser, el dolor se enroscó como serpiente venenosa. Hombros y cuellos se tensaron, sus pensamientos danzando como hojas al viento. El instinto ancestral emergió. La supervivencia se convirtió en su canción de batalla. Es decir, Ana había entrado en modo supervivencia. Desde un punto de vista científico, vivir con estrés equivale a vivir bajo mínimos. Cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza en algún sentido, cuyas consecuencias no podemos predecir ni controlar, un sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso simpático, se pone en marcha y el cuerpo moviliza una cantidad enorme de energía en respuesta al factor estresante. A nivel fisiológico, el cuerpo dispone al momento de los recursos que va a necesitar para afrontar un peligro inminente. Las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor. El ritmo cardíaco y la respiración se aceleran para que podamos correr, luchar o escondernos. El organismo libera glucosa al torrente sanguíneo con el fin de que nuestras células dispongan de más energía y la sangre se desplaza de los órganos internos a las extremidades para que podamos movernos con rapidez, de ser necesario. El sistema inmunitario se dispara y luego decae según la adrenalina y el cortisol inundan los músculos con el fin de proveerlos de la descarga de energía que necesitan para escapar o eludir al estresor. La circulación abandona el cerebro anterior, nuestro cerebro racional, para dirigirse al cerebro posterior, de modo que perdemos la capacidad de pensar creativamente a la par que se activan nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad. En el caso de Ana, la noticia estresante del suicidio de su marido sumió su cerebro y su cuerpo en ese estado de supervivencia. A corto plazo, todos los organismos pueden tolerar las condiciones adversas que requiere luchar, esconderse o huir de un estresor inminente. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustia como esas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. En realidad, ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos. Como nuestro cerebro es grande, los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras, todo lo cual desencadena una cascada de reacciones químicas relacionadas con el estrés. Nos basta recordar un episodio perturbador del ayer o tratar de controlar un mañana impredecible para provocar grandes desequilibrios fisiológicos en el cerebro y el organismo. Ana revivía mentalmente el traumático suceso a diario, una y otra vez. No se percataba de que su cuerpo desconocía la diferencia entre el acontecimiento original, que había provocado su reacción de estrés, y el recuerdo de éste, que le suscitaba las mismas emociones que la experiencia real. En cada ocasión, nocivas sustancias químicas inundaban su cerebro y su cuerpo, igual que si el desastre se estuviera repitiendo una y otra vez. De ahí que su mente no dejase de registrar el suceso en la memoria, y su cuerpo experimentaba esos agresivos procesos químicos a razón de unas 100 veces al día. Al recordar la experiencia repetidamente, Ana estaba encadenando su cerebro y su cuerpo al pasado sin darse cuenta. Las emociones son consecuencias, o respuestas, químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos, registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes. Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo. Ese compuesto es la emoción. Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarlos. Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso, ya sea positivo o negativo, más profundo será el cambio de la química interna. En el instante en que reparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención a la gente externo que ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso lo llamamos memoria. Como psicoterapeuta que era, podía comprender racional e intelectualmente lo que le estaba pasando, pero su sufrimiento era más poderoso que todos sus conocimientos. Sus amistades empezaron a tratarla como a una mujer que ha perdido a su marido, y esa condición de vino en su nueva identidad. Asociaba los recuerdos y sentimientos con su estado presente. Cuando alguien le preguntaba por qué se sentía tan mal, le contaba la historia del suicidio. En cada ocasión revivía el dolor, la angustia y el sufrimiento, una y otra vez. Al hacerlo, Ana seguía activando los mismos circuitos de su cerebro y su cuerpo, que la asumían aún más en el pasado. Pensaba, actuaba y sentía a diario, como si el pasado fuera el presente. Y esto solo era el inicio de un espiral descendente. Ana ya no podía trabajar y tuvo que pedir la baja laboral. En esa época descubrió que su marido, aún siendo un abogado de éxito, estaba experimentando graves dificultades financieras. Los pensamientos de Ana devinieron un círculo vicioso en el que las mismas preguntas se repetían una y otra vez. ¿Cómo voy a cuidar de mis hijos? ¿Cómo superaremos este trauma? ¿Y cómo afectará a nuestras vidas? ¿Por qué se marchó mi marido sin despedirse de mí? ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de que era tan infeliz? ¿Le fallé como esposa? ¿Cómo pudo abandonarme con dos hijos? ¿Y cómo me las arreglaré para criarlos yo sola? Nueve meses más tarde, el 21 de marzo de 2008, Ana despertó para alinear de cintura para abajo. Pocas horas después, estaba tumbada en el hospital, con una silla de ruedas junto a la cama. Le habían diagnosticado neuritis inflamación del sistema nervioso periférico. Cuando la reacción de lucha o huida se desencadena en el sistema nervioso y permanece activa a causa del estrés crónico, el cuerpo recurre a todas sus reservas energéticas para afrontar la amenaza constante que percibe en el entorno exterior. En consecuencia, el cuerpo carece de energía para regenerarse y repararse en el entorno interior, lo que desequilibra el sistema inmunitario. Debido a su incesante conflicto interno, el sistema inmunitario de Ana había atacado a su cuerpo. Finalmente, estaba expresando en el plano físico el dolor y el sufrimiento que experimentaba en el plano mental. Resumiendo, Ana no podía mover el cuerpo porque no podía seguir adelante con su vida. Se había quedado atascada en el pasado. En 2009, dos años después de la muerte de su marido, le diagnosticaron una depresión clínica. Así que empezó a tomar todavía más medicación. En consecuencia, los estados de ánimo de Ana oscilaban de la rabia a la tristeza, pasando por el dolor, el sufrimiento, la impotencia y la frustración cuando no el miedo y el odio más intensos. Como esas emociones influían en su conducta, su comportamiento se tornó un tanto irracional. Al principio, se peleaba con todos aquellos que tenía cerca exceptuando a sus hijos. Pero luego empezó a discutir con su hija también. Luego de este suceso, viene la noche más oscura. En 2010, Ana entabló una relación disfuncional con un hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos mediante el abuso verbal, los juegos de poder y las amenazas constantes. La mujer perdió todo su dinero, el trabajo y cualquier sensación de seguridad. Cuando perdió la casa también, tuvo que mudarse a vivir con el maltratador. Los niveles de estrés de Ana seguían aumentando. Las ulceraciones se extendieron a otras membranas mucosas, incluida la vagina, el ano y todo el esófago. Su sistema inmunitario se había derrumbado y ahora padecía diversos problemas de piel, alergias alimentarias y problemas de peso. Empezó a experimentar dificultad para deglutir y acidez de estómago, así que le recetaron nuevos medicamentos. En octubre, Ana abrió una pequeña consulta de psicoterapia en su hogar. Solo tenía fuerzas para atender a dos clientes al día, por la mañana, mientras sus hijos estaban en el colegio y únicamente tres días a la semana. Por la tarde, se sentía tan agotada y enferma que se tumbaba en la cama hasta el regreso de sus hijos. Intentaba atenderlos lo mejor que podía, pero no tenía energía y nunca se encontraba con ánimo para salir de casa. Ana apenas si veía a nadie. Carecía de vida social. Ana estaba experimentando la más oscura noche del alma. Súbitamente, entendió por qué su marido se había quitado la vida. No estaba segura de poder soportarlo más y empezó a considerar la idea del suicidio. Nada puede ser peor que esto, pensaba. Sorprende la cantidad de personas que experimentan eso mismo. A causa de un fuerte shock o de un trauma, nunca llegan a superar las emociones asociadas y tanto sus vidas como su salud se hacen añicos. Si una adicción es algo que se apodera de nosotros, podríamos concluir objetivamente que las personas como Ana se vuelven adictas a esas mismas emociones estresantes que las han enfermado. La subida de adrenalina y otras hormonas de estrés estimulan su cuerpo y su cerebro, lo que les proporciona una descarga de energía. Con el tiempo, se vuelven adictas a esa descarga de compuestos químicos y luego recurren a las personas y a las circunstancias que las rodean para reforzar su adicción a la emoción y así volver a activarla. Y como las hormonas del estrés son tan poderosas, había desarrollado una adicción a sus propios pensamientos, los mismos que la llevaban a sentirse tan mal. Ana accedió a someterse a la quimioterapia, pero después de la primera sesión se desmoronó mental y emocionalmente. Una tarde, mientras sus hijos estaban en el colegio, Ana se desplomó en el suelo, llorando. Por fin había tocado fondo. Comprendió que, de seguir así, no viviría mucho más y dejaría a sus hijos huérfanos de padre y madre. Empezó a rezar pidiendo ayuda. Sabía, en el fondo de su corazón, que las cosas tenían que cambiar. En un gesto de absoluta sinceridad y derrota, pidió guía, apoyo y una salida. Prometió que, si sus plegarias eran atendidas, daría las gracias cada día del resto de su vida y ayudaría a las personas que se encontraran en su misma situación. Y fue en este preciso momento que Ana llegó a su punto de inflexión. Ana se tomó su decisión de cambiar como una misión. En primer lugar, decidió dejar todos los tratamientos, al igual que los fármacos que tomaba para sus diversas enfermedades físicas, aunque no abandonó los antidepresivos. Aquel frío día de invierno de febrero de 2011, en el que se derrumbó en el suelo llorando y pidiendo ayuda, Ana tomó la firme decisión de transformarse tanto a sí misma como su vida. Y la intensidad de su determinación le otorgó un nivel de energía que permitió a su cuerpo responder a esa idea. Fue esa decisión de cambiar la que le proporcionó las fuerzas necesarias para alquilar una casa en la que vivir con sus hijas y dejar la relación destructiva en la que se había instalado. De algún modo, ese instante la redefinió. Supo que tenía que empezar de cero. Ana y yo nos conocimos un mes más tarde. Como de costumbre, mi charla de esa noche se centraba en la capacidad de nuestros pensamientos y sentimientos para influir en el cuerpo y en la vida. Hablé de cómo nos enferman las sustancias químicas derivadas del estrés. Esa noche, rebosante de inspiración, Ana pensó, si yo he creado la vida que tenazó ahora mismo, incluida la parálisis, la depresión, la debilidad de mi sistema inmunitario, las ulceraciones e incluso el cáncer, es posible que pueda revertirlo todo con la misma pasión con que lo cree. Y con esa poderosa idea en mente, Ana decidió curarse. Inmediatamente después de participar en su primer taller, empezó a meditar dos veces al día. Como es natural, sentarse a meditar le resultaba complicado al principio. Tuvo que vencer muchas dudas y algunos días no se encontraba bien, ni mental, ni físicamente. Pero meditaba de todos modos. También tenía mucho miedo. Cada día, Ana procuraba finalizar la sesión de meditación, siendo una persona distinta a la que la había comenzado. Decidió no dejar de meditar hasta que su conciencia se hallase inmersa en un profundo amor por la vida. Para un materialista que define la realidad a través de los sentidos, Ana no tenía ninguna razón tangible para amar la vida. Estaba deprimida, era una viuda con dos hijos a su cargo y endeudada hasta las cejas. Pero gracias a la meditación, Ana descubrió que podía mostrarle a su cuerpo en el plano emocional cómo se iba a sentir en el futuro antes de vivir la experiencia real. Ni su cuerpo ni su mente inconsciente conocían la diferencia entre el suceso real y ese que ella imaginaba y abrigaba emocionalmente. También sabía, gracias a lo que había aprendido sobre epigenética, que emociones tan elevadas como el amor, la dicha, la gratitud, la inspiración, la compasión y la libertad podían estimular nuevos genes capaces de crear proteínas sanas que influyeran en la estructura y el funcionamiento de su cuerpo. Era muy consciente de que si los compuestos químicos del estrés habían activado genes perjudiciales, solo tenía que acoger esas emociones sublimes con más pasión que las estresantes para activar genes distintos y transformar su salud. A lo largo de un año, su salud apenas mejoró, pero ella siguió meditando. De hecho, ponía en práctica todas las meditaciones que yo había diseñado para mis alumnos. Sabía que había tardado varios años en crear su actual estado de salud, de modo que le costaría bastante experimentar algo distinto. Así que continuó con sus prácticas e hizo lo posible por ser tan consciente de sus pensamientos, conductas y emociones que nada que no quisiera experimentar se colaba en su conciencia. Al cabo de un año, Ana se percató de que, muy lentamente, empezaba a encontrarse mejor tanto física como emocionalmente. Estaba superando el hábito de identificarse con su antiguo ser e inventando un flamante nuevo yo para sustituir al antiguo. En mis talleres había aprendido que debía devolver la armonía a su sistema nervioso autónomo, sus siglas en inglés SNA, porque el SNA controla todas las funciones automáticas que suceden al margen de la conciencia cerebral. La digestión, la absorción, los niveles de azúcar en sangre, la temperatura corporal, las secreciones hormonales, el ritmo cardíaco. El único modo que tenía de colarse en el sistema operativo e influir en el SNA era cambiar su estado de conciencia con regularidad. Así que empezaba cada meditación con la bendición de los centros de energía. Sin prisa, pero sin pausa, reprogramó su sistema nervioso autónomo para devolverle el equilibrio y recuperar la salud. Como Ana se dedicó a estudiar también el modelo de epigenética que enseño en mis talleres y conferencias, aprendió que los genes no son los causantes de la enfermedad. Es el entorno el que envía señales a los genes responsables de la dolencia. Ana comprendió que, si sus emociones eran reacciones químicas de experiencias externas, al revivir a diario las emociones del pasado, estaba activando y dando instrucciones a los mismos genes que le provocaban los problemas de salud. Si, en vez de eso, pudiera incorporar las emociones de su futura vida abrigando estos sentimientos antes de vivir la experiencia, podría cambiar su expresión génica y transformar su cuerpo para alinearlo biológicamente con el nuevo futuro. Como cabía esperar, le costó bastante mudar la rabia, el miedo, la depresión y el resentimiento por alegría, amor, gratitud y sensación de libertad. Pero no se rindió. Sabía que esas emociones elevadas se traducirían en más de mil compuestos químicos distintos que repararían y devolverían la salud a su cuerpo. Así que lo hizo. Ana advirtió que, gracias a todo ese trabajo, sus pautas de pensamiento habían cambiado. Ya no activaba las mismas redes neuronales del mismo modo exacto, así que esos circuitos dejaron de conectarse y empezaron a desactivarse. Gracias a eso, dejó de pensar como solía. En el plano emocional, empezó a atisbar destellos de gratitud y alegría por primera vez en muchos años. A través de la meditación, estaba conquistando a diario aspectos de su cuerpo y su mente. Ana se tranquilizó y su adicción a las emociones derivadas del estrés se suavizó. Incluso empezó a sentir amor nuevamente y siguió adelante, ganando más y más terreno a diario a su antiguo ser. Y fue en este instante que Ana tuvo su encuentro con la posibilidad. En mayo de 2012, Ana asistió a uno de mis talleres progresivos de cuatro días que celebramos al norte del estado de Nueva York. El tercer día, durante la última de cuatro meditaciones, por fin se entregó completamente a la experiencia. Por primera vez desde que había empezado a meditar, se sorprendió a sí misma flotando en un espacio infinito y negro, consciente de que era consciente de sí misma. Había dejado atrás el recuerdo de la persona que era y se convirtió en pura conciencia, totalmente libre de su cuerpo y de cualquier asociación con el mundo material, ajena al tiempo lineal. En septiembre de 2013, los médicos de Ana la sometieron a una revisión a fondo que incluía numerosas pruebas distintas. Un año y nueve meses después de que le diagnosticaran un cáncer, transcurrido seis años desde el suicidio de su marido, el cáncer de Ana había remitido por completo y el tumor del esófago había desaparecido. En los análisis de sangre, no apareció ningún marcador que hiciera sospechar de la presencia de un tumor maligno. Las membranas mucosas de su esófago, vagina y ano, se habían regenerado por completo. Tan solo persistían ciertos problemas de poca importancia. Las membranas mucosas de su boca seguían ligeramente irritadas, aunque ya no tenía ulceraciones y a causa de la medicación que tomaba para las llagas, seguía sin producir saliva. Ana se había convertido en una persona nueva, una mujer sana. La enfermedad pertenecía a su antigua personalidad. Pensando, actuando y sintiendo de manera distinta, Ana había reinventado un yo inédito. En cierto sentido, había vuelto a nacer en la misma vida. No creerá lo que le voy a contar. Tras el acto de Barcelona, Ana se sintió tan inspirada como para seguir trabajando en la dolencia de su boca. Cosa de seis meses más tarde, asistió a una conferencia que pronuncié en Londres. Hablé de epigenética en profundidad. Súbitamente, a Ana se le encendió una bombilla. He conseguido vencer un montón de problemas de salud, incluido el cáncer, pensó. Sin duda, seré capaz de activar los genes necesarios para que mi boca produzca más saliva. Pocos meses más tarde, durante otro taller, en 2014, Ana notó de repente el goteo de la saliva. Desde entonces, sus membranas mucosas se encuentran perfectamente y produce saliva con normalidad. Nunca ha vuelto a sufrir ulceraciones. En la actualidad, Ana es una persona sana, vital, feliz y estable, con una mente clara y despierta. Si le preguntas por sus antiguos problemas de salud, te dirá que tener que afrontar esos desafíos fue lo mejor que le ha sucedido en la vida. Piénsalo. Y si lo peor que te ha sucedido nunca resultará ser lo mejor que te podía pasar, a menudo me dice que adora su vida actual y yo siempre le respondo. Pues claro, la creaste día a día al decidir que no dejarías de meditar hasta estar enamorada de tu vida. Es lógico que la ames. En el transcurso de su transformación, Ana logró convertirse en una persona sobrenatural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan alto serías capaz de soñar si supieras que lo que sueñas ya está de antemano asegurado? Piensa en ello un instante. En este preciso instante, en la encrucijada entre la realidad y la fantasía, se encuentra la clave que desvela nuestros límites. Las limitaciones aparentemente materiales son solo la punta del iceberg. Los verdaderos obstáculos están en tu interior, en tu sistema de carencias, en tu educación, en tus costumbres, en tus hábitos. Están dentro de ti, no en el exterior. Te extiendo la invitación a permitirte volar más allá de las nubes, abraza la grandeza que habita en tu interior y despliega tus alas con valentía. El universo entero conspira a tu favor, esperando que te atrevas a creer en ti mismo y a alcanzar las alturas que te corresponden. No hay límites para tus sueños, solo la libertad de imaginar y la certeza de que cada paso que das te acerca un poco más a la grandeza. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás que no existen barreras materiales, obstáculos, situaciones ni ninguna cosa allá afuera que te aleje del éxito. Te lo demostraré con evidencia científica y comprobada para que tengas las suficientes herramientas e inspiración que te ayudarán a desarrollar una creencia inquebrantable en ti mismo, capaz de desafiar los límites autoimpuestos y que te impulsarán a llegar a lugares que nunca antes te has imaginado. Empecemos. Creer en ti mismo es una elección. Es una actitud que desarrollas con el tiempo. Aunque ayuda a haber tenido unos padres positivos y que te apoyaran, eso no te determina. Eso no es un obstáculo, dado que el hecho es que la mayoría de nosotros hemos tenido padres normales y corrientes que, sin darse cuenta, nos han transmitido las mismas creencias y prejuicios limitadores con los que han crecido ellos. Pero recuerda, el pasado, pasado está. No sirve de nada culparlos por tu nivel actual de confianza en ti mismo. Ahora es tu responsabilidad hacerte cargo de tu imagen y de tus creencias. Debes escoger creer que puedes hacer cualquier cosa para la que predispongas a tu mente, porque de hecho, puedes. Las últimas investigaciones sobre el cerebro indican que, con la suficiente conversación con uno mismo y visualizaciones positivas, combinadas con un entrenamiento adecuado y prácticas, cualquiera puede aprender a hacer prácticamente cualquier cosa. De los cientos de grandes triunfadores que he entrevistado, casi todos me han dicho, yo no era la persona más dotada o con mayor talento en mi campo, pero decidí creer que podía hacer cualquier cosa. Estudié, practiqué y trabajé más que los demás y así llegué a donde estoy. Bill Gates, el fundador de Microsoft, que se encargó de encontrar respuesta a los desafíos de la humanidad en materia informática. En su haber, solo cuenta con unos años de estudios en Harvard, que no terminó para centrarse exclusivamente en Microsoft, convertirse en billonario, con una fortuna de más de 50 mil millones de dólares, es sin duda uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Y un estudiante disléxico que suspendió tres cursos puede convertirse en autor de bestsellers y productor de televisión. Tú también puedes lograr lo que quieras con solo pensar que es posible. Si te pones de tu lado y asumes que es posible, harás las cosas necesarias para conseguir el resultado que deseas. Si crees que es imposible, no harás lo necesario y no producirás el resultado. En el fondo, es una profecía que se cumple sola. Por otro lado, ni siquiera la genética te puede limitar o precondicionar, y así lo ha demostrado la ciencia. Alguna vez creímos que los genes causan enfermedades y que estamos a merced de nuestros genes del ADN. Entonces, si muchas personas en una familia mueren por cualquier motivo, por ejemplo, enfermedad cardíaca, asumimos que otros miembros también padecen. La posibilidad de desarrollar enfermedades cardíacas. Ahora, sin embargo, gracias a la ciencia de la epigenética, sabemos que no son los genes los que provocan la enfermedad, sino el ambiente, que activa nuestros genes en sentidos que dan lugar a esas dolencias. Y no nos referimos únicamente al ambiente externo, como el humo de los cigarrillos o los pesticidas, por ejemplo, sino también al ambiente interno de nuestro cuerpo, el entorno de nuestras células. ¿A qué me refiero al hablar del ambiente interno? Como decía anteriormente, las emociones son reacciones químicas, vestigios de experiencias que se producen en el ambiente externo. Cuando una situación en dicho ambiente nos genera una reacción en forma de emoción, la química interna resultante envía una señal a los genes bien para que se activen, dando lugar a una regulación al alza o una expresión incrementada del gen. Bien para que se desactiven, dando lugar a una regulación a la baja o produciendo una expresión mermada del gen. El gen, en sí mismo, no cambia físicamente. Únicamente lo hace la expresión del gen. Y esa expresión es fundamental por cuanto de ella dependen nuestra salud y nuestras vidas. De ahí que, por más que alguien sufra una predisposición genética a una enfermedad determinada, si sus genes expresan salud de manera sostenida en lugar de esa dolencia, la persona no desarrollará la enfermedad y seguirá sana. Distintas clases de estímulos regulan los genes al alza o a la baja. Activamos genes dependientes de la experiencia, por ejemplo, cuando hacemos cosas nuevas o aprendemos nueva información. Esos genes son responsables de que las células madre reciban instrucciones de diferenciarse y transformarse en la clase de célula que el cuerpo necesita en cada momento para reemplazar las dañadas. Activamos genes dependientes de la conducta cuando sufrimos altos niveles de estrés o excitación o en estados alterados de conciencia, como cuando soñamos. Podrías considerar esos genes el eje de la conexión mente-cuerpo porque vinculan el pensamiento con el organismo y nos permiten influir en la salud física mediante distintas actividades, meditación, oración o rituales sociales, por ejemplo. Cuando alteramos los genes a través de ese tipo de actividades, a veces en pocos minutos, esos genes alterados pueden pasar a la siguiente generación. Así pues, transformando tus emociones, puedes modificar la expresión de tus genes, activando unos y desactivando otros, porque estás enviando un mensaje químico inédito a tu ADN, que a su vez indicará a los genes que creen proteínas distintas. De ese modo, regulándose al alza o a la baja, los genes fabrican nuevas piezas de construcción, de todas clases, que transforman la estructura y las funciones de tu cuerpo. Por ejemplo, si tu sistema inmunitario lleva demasiado tiempo sometido a emociones de estrés y determinados genes, están favoreciendo la inflamación y la enfermedad. Puedes activar otros genes de regeneración y reparación a la vez que desactivas los antiguos, responsables de la enfermedad. Al mismo tiempo, esos genes epigenéticamente alterados empezarán a seguir nuevas instrucciones, a crear proteínas distintas y a programar el cuerpo para que se regenere y sane. Ese es el modo de acondicionar el cuerpo a una nueva mente. Tal como lo acabo de mencionar al inicio, si experimentas las mismas emociones de manera constante, tu cuerpo percibe que se encuentra en las mismas condiciones ambientales. Estos sentimientos te llevan a tomar decisiones similares, lo que a su vez genera hábitos que crean experiencias repetitivas y emociones idénticas una y otra vez. Debido a estos hábitos automáticos y programados, tus células se encuentran expuestas constantemente a los mismos entornos químicos, tanto dentro como fuera de tu cuerpo. Estos compuestos químicos envían mensajes a los mismos genes de manera constante, lo que hace que tu expresión genética no varíe. Si no hay información nueva proveniente del entorno, tu suerte genética está predeterminada. Ahora bien, ¿qué sucede si las circunstancias de tu vida mejoran? ¿Cambiará el entorno químico de tus células? Es posible, pero no siempre. Si has condicionado a tu cuerpo durante años para reproducir un mismo ciclo de pensamiento y sentimiento, has desarrollado una adicción inadvertida a esas emociones. Por lo tanto, una mejora en el entorno externo, como un nuevo trabajo, no necesariamente romperá esa adicción. Es similar a un adicto a las drogas que no deja de serlo simplemente por ganar la lotería o mudarse a Hawái. Debido al ciclo de pensamiento y sentimiento descrito, la mayoría de las personas eventualmente regresan a su estado emocional habitual una vez que la experiencia pierde su novedad y el cuerpo percibe que está inmerso nuevamente en la misma experiencia que generó las emociones primitivas. Entonces, si tu antiguo trabajo te hacía infeliz y has encontrado uno nuevo, es posible que te sientas feliz durante un tiempo. Sin embargo, si has condicionado a tu cuerpo durante años para ser adicto a la infelicidad, eventualmente volverás al antiguo patrón porque tu organismo anhela esa dosis química. Aunque el entorno externo haya cambiado, el cuerpo tiende a prestar más atención a su química interna que a las circunstancias externas, por lo que permanece emocionalmente estancado en el antiguo estado del ser y no puede superar la adicción a esas viejas emociones. Esto significa que sigues viviendo en el pasado y como la química interna no ha cambiado, la expresión de los genes tampoco se transforma y no se producen proteínas diferentes que podrían mejorar la estructura o el funcionamiento de tu cuerpo. En resumen, nada cambia en tu salud ni en tu vida. Por eso siempre digo que, para lograr cambios reales y duraderos, debemos ser capaces de trascender nuestros sentimientos. En el verano de 2016, durante uno de nuestros talleres avanzados en Tacoma, Washington, mi equipo y yo realizamos un estudio sobre el efecto de las emociones elevadas en la función inmunológica. Tomamos muestras de saliva de 117 participantes al inicio del taller y luego nuevamente cuatro días después al finalizar el retiro. Medimos los niveles de inmunoglobulina y G.A., una proteína que indica la salud del sistema inmunológico. La I.G.A. es una sustancia química extremadamente poderosa y una de las proteínas responsables de una función inmunológica saludable y de las defensas internas del cuerpo. Constantemente combate las bacterias, virus, hongos y otros organismos que invaden el cuerpo o que ya están presentes en el ambiente interno. Es incluso más efectiva que una vacuna contra la gripe o cualquier refuerzo para el sistema inmunológico. Cuando se activa, se convierte en la principal defensa del cuerpo humano. Sin embargo, si los niveles de estrés aumentan y por lo tanto los niveles de hormonas del estrés como el cortisol, los niveles de I.G.A. disminuyen, lo que pone en peligro y regula a la baja la expresión del gen que produce esta proteína. Durante el taller de cuatro días, pedimos a los participantes que buscaran un estado emocional elevado mediante sentimientos de amor, alegría, inspiración o gratitud durante nueve o diez minutos, tres veces al día. Nos preguntamos si al elevar nuestras emociones mejoraría nuestro sistema inmunológico. En otras palabras, ¿podrían los participantes regular al alza los genes responsables de la I.G.A. al transformar su estado emocional? Los resultados nos sorprendieron. Los niveles promedio de I.G.A. aumentaron en un 49,5%. Los niveles normales de I.G.A. oscilan entre 37 y 87 miligramos por decilitro, M.G.E. por D.L. Pero al final del taller, algunas personas mostraban niveles superiores a 100 M.G.E. por D.L. Nuestros participantes mostraron cambios epigenéticos significativos y medibles sin que hubiera cambios en las condiciones externas. Al mantener emociones elevadas durante unos pocos días, sus cuerpos comenzaron a creer que estaban en un nuevo entorno y fueron capaces de activar otros genes y cambiar su expresión genética, en este caso, la expresión proteica del sistema inmunológico. Esto implica que, en el mejor de los casos, no es necesario depender de medicamentos o sustancias externas para sanar. Tienes el poder dentro de ti para regular al alza los genes que producen I.G.E.A. en poco tiempo. Al dedicar entre 5 y 10 minutos diarios a entrar en un estado de alegría, amor, inspiración o gratitud, puedes experimentar cambios epigenéticos significativos en tu salud y cuerpo. Al mantener emociones elevadas y transformar la energía, literalmente podemos regular al alza nuevos genes que producen proteínas saludables para fortalecer nuestras defensas internas. A medida que reducimos las emociones de supervivencia y disminuimos la necesidad del sistema de protección externo, regulamos a la baja los genes responsables de la producción de hormonas del estrés. Por tanto, es imperativo que elimines de tu vocabulario la palabra no puedo y en todas y cada una de sus variantes. La frase no puedo es la fuerza de negación más poderosa a la psique humana. Paul R. Scheele. Tu mente tiene la capacidad de resolver cualquier problema y alcanzar cualquier meta que te propongas. Las palabras que piensas y dices tienen un impacto en tu cuerpo. Un ejemplo empírico de esto son los bebés, quienes no ven barreras insuperables y creen que pueden lograr cualquier cosa. Sin embargo, a medida que crecemos, nos condicionamos a través de abusos emocionales y físicos, lo que nos hace dudar de nuestras capacidades. Es importante asumir la responsabilidad de eliminar el no puedo de nuestro vocabulario. En un seminario de Tony Robbins en el que aprendíamos a caminar sobre brasas, cuando empezamos, todos teníamos miedo de no poder hacerlo, de quemarnos las plantas de los pies. Como parte del seminario, Tony nos había hecho escribir todos los no puedo que teníamos, no puedo encontrar el trabajo perfecto, no puedo ser millonario, no puedo encontrar la pareja perfecta y luego los tiramos sobre unas brasas y vimos cómo ardían. Dos horas más tarde, los 350 caminamos sobre las brasas sin que nadie se quemara. Aquella noche, todos aprendimos que la creencia de que no podíamos caminar sobre las brasas sin quemarnos era mentira y que cualquier otra creencia que limitara nuestras posibilidades también lo era. Esto nos enseñó que la creencia de que no podíamos hacerlo era falsa, al igual que cualquier otra creencia limitante. Asimismo, es una realidad que si no quiere la genética de predisponer para el éxito mucho menos, lo harán las otras personas, dado que si el éxito dependiera de la creencia de los demás en ti y en tus sueños, la mayoría de nosotros no habría logrado nada. Es importante tomar decisiones basadas en tus propias metas y deseos, en lugar de dejarte influenciar por las opiniones y juicios de los demás, como tus padres, amigos. Deja de preocuparte de lo que piensen otras personas y sigue tu corazón. Me gusta la regla 18, 40, 60 del Dr. Daniel Amen. Cuando tienes 18 años, te preocupas de lo que todo el mundo piensa de ti. Cuando tienes 40, te importa un comino lo que piensen de ti. Cuando tienes 60, te das cuenta de que en realidad nadie ha estado pensando en ti. Sorpresa, sorpresa, la mayor parte del tiempo nadie está pensando en ti. Están demasiado ocupados, preocupados por su propia vida y si piensan en ti, se estarán preguntando qué piensas tú de ellos. La gente piensa en sí misma, no en ti. Piénsalo. Todo el tiempo que pierdes preocupándote por lo que piensan los demás de tus ideas, tus metas, tu ropa, tu pelo y tu casa, podrías emplear lo mejor pensando en ti y haciendo las cosas que te llevarán a tus metas. De modo que se alza una verdad que muchos ignoran o hacen caso omiso a ellas. La responsabilidad de nuestra imagen y creencias recae en nosotros mismos. Somos los arquitectos de nuestro destino, capaces de elegir creer en nuestra capacidad para lograr cualquier cosa que anhelemos. Y no es una mera ilusión, sino una realidad respaldada por las investigaciones cerebrales. En los señales de la historia, encontramos a numerosos triunfadores exitosos que confiesan no haber sido los más talentosos en su campo. Sin embargo, poseían una fe inquebrantable en sí mismos. Estudiaron incansablemente, trabajaron con ahínco y se elevaron por encima de las adversidades para alcanzar las cimas más altas. Su secreto radicaba en la convicción de que eran capaces de lograrlo. La genética, ese misterioso entramado de herencia y predisposiciones, no puede limitarnos en nuestro camino hacia el éxito. La ciencia ha demostrado que somos más que meros productos de nuestros genes. Somos seres capaces de desafiar las expectativas y superar los límites impuestos. En nuestras manos, yace el poder de convertir nuestros sueños en realidad. Si creemos en ello con fervor y tomamos las acciones necesarias, el cosmos conspirará a nuestro favor. No hay barreras insuperables ni metas inalcanzables cuando se funden la fe en uno mismo y la determinación incansable. Así que, en esta existencia, tracemos con audacia y confianza los trazos de nuestros anhelos. Asumamos la responsabilidad de nuestra imagen y creencias y abracemos la certeza de que podemos lograr cualquier cosa que nuestro corazón desee. El destino está en nuestras manos, esperando a ser moldeado por nuestra voluntad y convicción. Moldeado por nuestra voluntad y convicción. Moldeado por nuestra